Policías municipales de la ciudad de Oaxaca fueron criticados duramente por el trato preferencial y hasta amigable que le dieron a un ladrón detenido por un ciudadano luego de asaltar a una mujer. El delito ocurrió en la avenida central en la central de Abasto, donde un motociclista fue testigo del robo de un teléfono celular a una persona que transitaba por esa vía. El joven prestó ayuda a la víctima y a golpes logró someter al responsable del hurto. Ahí lo mantuvo sometido hasta que llegaron policías municipales que se hicieron cargo del detenido, a quien ante infinidad de testigos procedieron a esposarlo y subirlo a una patrulla. Ni bien se alejaron del lugar, los mismos policías le retiraron las esposas al presunto ladrón y platicaron amigablemente con él. Policías municipales han sido mencionados constantemente de proteger a delincuentes que operan en el mercado de Abasto. Con información de MBM Televisión. ¡Gracias!